La experiencia de cepillatón hoy fue excelente. Los niños tuvieron buena aceptación, fue didáctico, fue algo que para ellos no es ajeno porque el ingenio oral aquí se trabaja bastante. Una experiencia excelente dado que los niños no tienen la oportunidad de compartir continuamente con personas de afuera. Es una comunidad muy carente, muy pobre que difícilmente tienen acceso a un cepillo de dientes, a un colino, ¿cierto? Que pueden los niños tomar conciencia sobre la importancia del cuidado de los dientes, el lavado, de mantenerse siempre limpios. Y pienso que es una actividad importantísima porque nos ayuda a tomar conciencia sobre este aspecto. El objeto como el cepillo, el kit que le ofrecieron a los niños, esos son como de alguna manera un símbolo que les hace recordar qué cosas y hábitos de vida saludable deben de tener en sus cánceres. Es importante que cepillarse llegue a través del juego porque a veces es una tarea tediosa para los niños. Entonces si les mostramos a ellos de forma lúdica que cepillarse es algo agradable, no solamente para el cuidado de su salud, sino también de su presentación personal, ellos eso lo van a aceptar de forma más amena y agradable. Y a los niños hay que explicarles de esa manera, de una manera muy atractiva, muy lúdica, donde ellos puedan entender a las personas que les van a hablar. Pienso que esa pequeña obra de teatro, esa representación sirvió para que ellos estuvieran atentos, consiguieran entender lo que se les quería transmitir, estuviesen todo el momento escuchando a los artistas y a ustedes que básicamente supieron llegarles a ellos a través de una actividad dinámica, lúdicas y participativas. La mayoría de los niños aprenden a través de la lúdica, o sea es la lúdica el principal medio para que los niños puedan interiorizar mejor un mensaje. La cepillatón es importante porque desde acá podemos formar mucho a los niños en cuanto a hábitos de higiene oral y en un futuro pueden tener muy buena salud y acudir más fácilmente al odontólogo ya que a ellos les da mucho miedo y muchas veces desde las casas no les enseñan cómo hacer una buena ingeniería oral. Que los estudiantes de las universidades se vinculen a nuestros programas es algo muy viable para que ellos vean realmente su conocimiento en el entorno real, cómo se podría aplicar. Nosotros podemos brindarles el conocimiento y transmitirles lo que sabemos y pues es muy importante para hacer una promoción, una prevención, ayudar a la gente donde no tiene acceso a esa clase de educación. Es importante que este tipo de actividades lleguen a todas las instituciones educativas porque es una manera de concientizar a todos los pequeños de una manera muy pedagógica para que ellos puedan tener una buena salud bucal. Es importante que la Cepillotón llegue a todos los corregimientos porque hacemos parte también del municipio de Medellín, ¿cierto? No somos islas. Cepillotón es una actividad fundamental en cualquier institución educativa, en cualquier hogar donde estemos los seres humanos, niños, grandes, pequeños, viejitos. Creo que es una actividad muy linda, muy lúdica y muy, muy saludable. Yo pienso que eso es importante para toda la ciudad. Pienso que es fundamental que vayan a los colegios porque pienso que son niños que no tienen la conciencia sobre el cuidado, sobre el mantenimiento de su dentadura, sobre la limpieza, la higiene. Pienso que eso ayuda nuevamente a que ellos adquieran otros hábitos, hábitos de limpieza que les pueden ayudar a evitar muchas enfermedades que hay hoy en día, ¿cierto? Pienso que pueden llegar a muchas instituciones y más a estos colegios de las zonas vulnerables de la ciudad de Medellín. Muchas gracias a ustedes, de verdad, Dios los bendiga y sigamos sonriendo. ¡Suscríbete al canal!